¿Sabías que Bogotá cuenta con 15 distritos creativos? Un distrito creativo es un territorio que respira, inspira el arte, la cultura y el emprendimiento para transformar social, cultural y económicamente en nuestra ciudad, Bogotá. Dentro de la localidad de Barrios Unidos encontramos el Distrito Creativo San Felipe, un referente de la escena artística en el que convergen galerías, cafés, bares y restaurantes, produciendo una transformación cultural, social y económica del espacio. Visitar San Felipe es conocer distintas épocas de Bogotá, pues en medio de una arquitectura de casas tradicionales nacen obras vanguardistas de artistas locales e internacionales que ayudan a la consolidación del sector y su economía. Ven y conoce San Felipe, un lugar rodeado de arte que te atrapará con sus galerías y sus calles llenas de creatividad. Visitar los distritos creativos es apoyar la transformación cultural de Bogotá. El cambio lo hacemos todos, conócelos y es parte de ellos. Entre las localidades de Chapinero y Teusaquillo encontramos el Distrito Creativo y Diverso La Playa, un espacio inclusivo que abre las puertas de sus cafés, bares, teatros y restaurantes a cualquier persona que desee visitarlo. Es el lugar ideal para desarrollar planes culturales diversos, pues la playa ofrece a sus visitantes la oportunidad de disfrutar de actividades en distintas horas del día, promoviendo la consolidación del sector y su economía. Ven y conoce la playa, un lugar que te atrapará con sus calles aromatizadas a café y una oferta de entretenimiento para no olvidar. Visitar los distritos creativos es apoyar la transformación cultural de Bogotá. El cambio lo hacemos todos, conócelos y es parte de ellos. Desde la carrera 25 a la carrera 14, entre las calles 45 y 34, encontramos el Distrito Creativo Teusaquillo, un territorio que nació durante la primera mitad del siglo XX con la idea de albergar la clase alta bogotana, y que hoy en día es un territorio patrimonial, con una vocación cultural que abre sus puertas para que puedas visitar sus restaurantes, galerías, librerías, cafés, teatros, cervecerías y parques. En medio de una arquitectura inglesa tradicional encontramos establecimientos culturales que ofrecen divertimento a cualquier persona que lo desee, además de 10,4 kilómetros de ciclorruta, lo que lo convierte en un distrito creativo ideal para recorrer en bici. Ven a visitarte Usaquillo, un espacio para sentarte a leer un libro, tomarte un café y disfrutar de este territorio que te hace sentir en un viaje en el tiempo. Visitar los distritos creativos es apoyar la transformación cultural de Bogotá. El cambio lo hacemos todos, conócelos y haz parte de ellos. Lo que una vez fue un pequeño poblado llamado Bacatá, hoy casi 500 años después, es un punto histórico y turístico ubicado en el distrito creativo Candelaria Santa Fe en la Bogotá actual. Este es un territorio delimitado por las calles 9 y 26 entre las carreras séptima y tercera, ampliándose hacia el occidente entre las calles 17 y 12 séptimo, hasta la carrera décima y por el oriente hasta la carrera primera. Este distrito se caracteriza por ser donde se concentran colegios, universidades, museos, restaurantes, cafés, plazas de mercado y comercio, convirtiéndolo en un distrito creativo con una vocación de turismo cultural y patrimonial. Ven a visitar Candelaria Santa Fe, un lugar en donde la historia y la cultura bogotana tradicional te sumergen en una aventura de la que nunca querrás salir. Visitar los distritos creativos es apoyar la transformación cultural de Bogotá. El cambio lo hacemos todos, conócelos y haz parte de ellos. Desde la calle 26 hasta la calle 31 y desde la carrera séptima a la cuarta, ampliándose hasta la carrera tercera, entre la 26B y la 26Avis, cerca al barrio La Macarena encontramos el distrito creativo Centro Internacional, un territorio que alberga algunos de los equipamientos culturales más tradicionales de la ciudad, como el Planetario, el Museo Nacional, la Plaza La Santa María y la Biblioteca Nacional, y modernos edificios de centro de negocios, hoteles y vivienda. Todas las mañanas en este distrito, trabajadores, estudiantes y turistas son acompañados hasta sus destinos por un sol que se asoma en los cerros orientales, que también da la bienvenida a galerías de arte, librerías, gastronomía local y espacios culturales únicos de la zona. Ven a visitar el Distrito Creativo Centro Internacional, un lugar vibrante que te sorprenderá y te llevará por un viaje a través de todas las épocas de Bogotá. Visitar los distritos creativos es apoyar la transformación cultural de Bogotá. El cambio lo hacemos todos, conócelos y haz parte de ellos.